El Estado Federal, Ingeniero, vemos que acaba de tener una reunión con taxistas de este municipio. Mira, hoy estamos platicando con los diferentes rubros de Tantuyuca. Ayer tuvimos una reunión con la parte eclesiástica de aquí de Tantuyuca. ¿Dónde estamos poniendo un hincapié muy claro de cómo debemos seguir en esta pandemia? Hoy se les ha pedido a los principales taxistas que pues mantengan listos sus carros, que usen tapabocas, sus choferes, que procuren usar manga larga, sus operadores para que no eviten el contacto y que al final seamos muy amables y que procuren sentar el pasaje en la parte trasera para evitar los contagios. Y después de cada vuelta, cada dos vueltas, procuren pasar a algún módulo de desinfección para que juntos podamos abatir este grave problema que es la pandemia. Todo responde de muy buena manera. Hemos trabajado con ellos en conjunto. Y creo que el día de mañana Dios quiere hacer un proyecto para que en Tantuyuca se redistribuyan algunas de las rutas de los taxis y podamos dar un mejor servicio a la población. Bueno, sin duda estamos atravesando por un momento difícil en todos los sectores económicos. Pues mira, es una crisis económica tremenda. Hay un dicho que dice no pierda la salud por salvar la economía, porque al final vas a perder la salud y después la economía. Y hoy el gobierno federal le atinó mal. Prefirió la economía diciendo que salieras a comer, que siguieras trabajando, que siguieras saliendo a pasear. Cuando debió de haber aplicado filtros en los aeropuertos y evitar que la gente extranjera llegara contaminada a suelo mexicano y nos contagiara e iniciara este proceso de la pandemia. Hoy es importante decirles que el trabajo federal se está llevando a cabo. Esperemos que en esa iniciativa que hoy está intentando el presidente de la República, que los fondos de las ciudades metropolitanas pasen a ser parte de esta pandemia. No se logre porque ya no es recurso federal, es recurso de los municipios que está tomando para combatir la pandemia a nivel federal. Yo creo que es más fácil tomar un pequeño pedazo de lo que es de los 435 mil millones de pesos que va a meter en la refinería y en el aeropuerto y en el tren Maya y destinarlos a esta pandemia. Podemos sortearla muy bien, pero necesitamos de las fuentes de trabajo más de un millón que se han perdido se puedan recuperar la brevedad posible para que la economía en México no decaiga y no pasemos por un bache muy largo y no se haga una depresión profunda en la economía mexicana. Sin duda vemos que los panistas están buscando la manera de buscar estos recursos también dentro del presupuesto, por decirlo de algún modo, para abatir un poco y mejorar las condiciones en materia de salud. Así es, el Grupo Parlamentario del PAN está pidiendo que en primer lugar se ocupen los recursos federales. ¿Cuál es de ellos? Que de los 65 mil millones que le va a dar a Pemex de regalo, que Pemex está quebrado, le quite 5 mil y 5 mil millones se vayan hacia esta pandemia. Y no digan que le van a escotar salarios a médicos o a funcionarios cuando saben que no se van a juntar más de 30 o 40 millones de pesos. Está pidiéndolo poquito y está tirándolo mucho a través de un caño que no tiene fin, que es Pemex. Entonces, hoy esos 65 mil millones de pesos están muy mal utilizados en Pemex, puesto que lo importante no es la economía de Pemex, lo importante es la salud de los mexicanos. Somos más de 120 millones de ciudadanos que esperamos se haga un bien hacia la ciudadanía y que de una manera responsable salgamos adelante de esta pandemia. ¿Algo más que se agreda? Pues nada más decirle a todos los ciudadanos que nos cuidemos, que salgamos a la calle con los debidos distanciamientos y sobre todo, que sepamos y ser responsables de no contagiarnos porque podemos nosotros ser el inicio de contacto en nuestras familias. Si queremos en nuestras familias, evitemos contagiarnos. ¿Cómo? Usando gel, lavándose las manos, usando distanciamiento y sobre todo, usar tapabocas para evitar el contacto en cada uno de nosotros. Muchas gracias.